Mujeres de business Mujeres de business Mujeres de business Mujeres de business Hablo inglés como americano Celebridades son como hermanos Mami, mami, pero vulcani Y el dinero es papel para mí Rolls Royce, tengo dos sin caso Nunca no descanso Sin saber qué pena Escucha eso como su mamá Mujeres de business Mujeres de business Actitudes mis mis Tengo cuatro celulares Que me duele, tú puedes ser mi doctor Que te lo disfrutes, yo te digo sí señor Mujeres de business Mujeres de business Actitudes mis mis Tengo cuatro celulares Que me duele, tú puedes ser mi doctor Que te lo disfrutes, yo te digo sí señor Escuela, escuela, mujeres de business Tengo dos casas solo en Miami Umbra el billete y pijamas de Armani Mami, mami, me gusta money Y las mejores cosas no son free Rolls Royce, tengo dos sin caso Nunca no descanso Sin saber qué pena Escucha eso como suena Mujeres de business Arianes particulares Y tú de mis mis Tengo cuatro celulares Que me duele, tú puedes ser mi doctor Que te lo disfrutes, yo te digo, sí, señor Mujeres de business Arianes particulares Y tú de mis mis Tengo cuatro celulares Que me duele, tú puedes ser mi doctor Que te lo disfrutes, yo te digo, sí, señor Suena, suena, mujeres de business Yo no quiero estar, también el de París Tengo un celular, me beso en barro Tengo un medio maravilla, ni toquillo, toquillo Mujeres de business Mujeres de business Mujeres de business Mujeres de business